El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Continuamos alabando, bendiciendo, adorando, glorificando al Rey de Reyes, al Señor de señores, a nuestro amado, bondadoso y misericordioso Jesús, que se encuentra allí, en el Santísimo Sacramento del altar, con su presencia real, allí, esperándonos para que todos vayamos a visitarlo. Señor, desde aquí te damos gracias, Jesús, por todo lo que nos has dado en este día. Gracias, Señor, por haber escuchado nuestras súplicas. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor, por tu inmenso amor, por ese amor al extremo que siempre nos da, Señor. Por eso, permítenos alabarte y bendecirte con esta gran y poderosa oración del Santo Rosario. Nosotros desde aquí y ustedes desde allí, desde sus casas, desde donde se encuentran, desde los hospitales, desde las clínicas. Encomendemos este Santo Rosario a ese Cristo amado, a ese Cristo que dio todo por nosotros. Contemplemos su santa pasión y su muerte con estos misterios dolorosos en este viernes de cuaresma. Iniciemos entonces y esperando que todos ustedes nos acompañen a través del 0276-343-1662. Desde la 101.7 FM y la 95.7 FM, Radio Natividad, la emisora católica del Táchila. Iniciamos diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Si te hemos dejado solo, si te hemos faltado, si hemos sido desobedientes, si no cumplimos tus mandamientos. Perdón, Señor, perdón. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creemos en ti, Señor, y hoy más que nunca creemos en ti. Por eso aumenta cada día, Señor, nuestra poca y débil fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Señor, con esta oración queremos darte gracias, Señor. Gracias por ese gozo inmenso con que hoy, Señor, nos tienes aquí, alabándote y bendiciéndote. Gracias por escuchar nuestras súplicas, Señor. Gracias por que tú, Señor, has tenido piedad, has sanado, has salvado y has liberado al Padre Joel Javier Escalante de esa terrible pandemia. Termina, Señor, de recuperar a tu hijo amado, a tu santo sacerdote, Señor. Cuídalo y protégelo, Señor. Bendito y alabado sea. Y desde allí ustedes coloquen todas sus intenciones, pidiendo por la salud mundial, también por la conversión de los pecadores, por la defensa de la familia y la vida, no al aborto y a la eutanasia. Colocamos también por los consagrados y por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la paz de Venezuela y el mundo entero, por las intenciones del Papa y por todas nuestras intenciones personales, por el cese de los abusos sobre los niños y los débiles, por las benditas almas del purgatorio, por todas las benditas almas que en estos momentos están partiendo a tu encuentro, Señor, por las más olvidadas y por las benditas almas, Señor, que partieron de esta pandemia. Gracias, Señor. También queremos colocar las intenciones de las personas que tuvieron esta gran idea de hacer esta gran obra, como es Radio Natividad. Te pedimos por ello, Señor, por todas sus intenciones, por todo lo que ellos están colocando en estos momentos, por todo lo que sienten, por todos sus proyectos, Señor. Te pedimos por ello, Señor, que seas tú que sigas iluminándolos y ayudándolos para que no sea solo Radio Natividad, sino muchas obras al servicio de todo, Señor. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Contemplando los misterios dolorosos, en el primer misterio de dolor, contemplamos la oración de Jesús en el monte de los olivos. Jesús sufre hasta sudor de sangre. Él fue abandonado por los apóstoles y traicionado por Judas. Consolemos a Jesús porque todavía hoy Él es abandonado y traicionado por muchos de los suyos. Pidámosle a Mamita María la gracia de que seamos siempre fieles a Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre y Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre y Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre y Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre y Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre y Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, Ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original y concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce y inmaculado corazón de María, de la salvación de la alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias, Señora Xiomara, que Dios la bendiga y le conceda una feliz y bendecida noche. En el segundo misterio doloroso, contemplamos la flagelación del Señor. Pidamos poder consolar a Jesús y reparar todos los pecados de soberbia, de impureza que se cometen. Y hoy, oremos a Mamita María por todos nosotros, especialmente vamos a colocar a los jóvenes y a los niños para que en ellos siempre viva la virtud de la pureza. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María, llena de la gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vida, Jesús. Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, María, Dios te salve, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de la gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de la gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de la gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de la gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de la gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de la gracia, llena de la gracia, llena de la gracia, llena de la gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, sin pecado original concebido. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado corazón de María, de la salvación del alma mía, San José, ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias, Sunda Lady, que Dios me la bendiga. En el tercer misterio doloroso, Jesús es coronado de espinas. Consolemos a Jesús y reparemos todos los pecados de orgullo y soberbia humana por la difusión de tantas falsas ideologías y sectas, por los muchos errores en el interior de la iglesia que apartan a los fieles de la verdadera fe. Por eso pidamos a Mamita María la gracia de permanecer siempre en la verdadera fe y unidos en oración. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por nosotros, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáganos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebido, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo, a todas las almas, especialmente a la más necesitada de vuestra misericordia. Amén, Jesús. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce y inmaculado corazón de María, sea la salvación del alma mía, San José, ruega por nosotros. Muchísimas gracias, Señor Julio, que Dios me lo bendiga. En el cuarto misterio doloroso, Jesús sube al Calvario cargando la cruz y encuentra a su afligida madre. Recemos por la conversión de todos los pecadores, de todos los enfermos, especialmente los del COVID, los de enfermedades incurables y en su estado terminal. También recemos por los que están partiendo en estos momentos a la eternidad. Mamita María, te pedimos que tú acompañes, nos acompañes a la hora de nuestra muerte, así como acompañaste a tu amado Hijo Jesús en la cruz y para que siempre estés a nuestro lado, ayudándonos a llevar nuestra cruz con amor y con alegría. Amén. Iniciamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros de tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, Señor contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, Señor contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, Señor contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Ave María, pruís. Sin pecado original concebido. Oh mi buen Jesús, perdona nuestro pecado, líbranos de fuego el infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente en la manecita de tu vida misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En voz con frío. Dulce e inmaculado corazón de María. De la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias, Señor Daniel, por haber participado en el cuarto misterio. Que Dios me lo bendiga. En el quinto misterio contemplamos la crucifixión, agonía y muerte de Jesús en la cruz. Meditemos el dolor de su madre presente al pie de la cruz. Y recemos por todos los que en esta hora están partiendo, por todos los que ya han partido, para que el corazón inmaculado les conceda el don de morir en gracia de Dios y salvarse eternamente. También oremos por ese momento de nuestra muerte, para que en él tengamos a María como nuestra madre. Y para que ella tome nuestras almas en sus brazos maternales y nos lleve a Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rueda señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rueda señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rueda señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rueda señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rueda señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rueda señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rueda señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rueda señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rueda señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia. Y en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Oh, Jesús mío. Dios mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce, inmaculado corazón de María. De la salvación de la alma mía. San José. Ruega por nosotros, y dale gracia por la salud del Padre Joel. Amén. Continuamos con las aculatorias diciendo, Virgen Purísima y Castísima, antes de su Santísimo Parto, hacernos mansos, humildes y castos. De pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra vida. Nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, en su Santísimo Parto, hacernos mansos, humildes y castos. De pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de su Santísimo Parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Supliquemos a la Santísima Virgen con las letanías, diciendo, Señor, Cristo, Señor, Cristo, Cristo, Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del Mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, un solo Dios, ruega por nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros, Madre Purísima, Ruega por nosotros, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Ruega por nosotros, Trono de la Sabiduría, Ruega por nosotros, Causa de Nuestra Alegría, Ruega por nosotros, Vaso Espiritual, Ruega por nosotros, Vaso Digno de Honor, Ruega por nosotros, Vaso Insigne de Devoción, Ruega por nosotros, Rosa Mística, Ruega por nosotros, Torre de David, Ruega por nosotros, Torre de Marfil, Ruega por nosotros, Casa de Oro, Ruega por nosotros, Arca de la Alianza, Ruega por nosotros, Puerta del Cielo, Ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, Ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, Ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, Ruega por nosotros, Consuelo de los Migrantes, Ruega por nosotros, Consoladora de los Afligidos, Ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, Ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, Ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, Ruega por nosotros, Reina de los Profetas, Ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, Ruega por nosotros, Reina de los Mártires, Ruega por nosotros, Reina de los Confesores, Ruega por nosotros, Reina de las Vírgenes, Ruega por nosotros, Reina de todos los Santos, Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, Padre 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 Pad Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos a alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Encomendemos esta salve a la Santísima Virgen. Encomiéndela a usted, Señora Chiquinquira. Bueno, yo la encomiendo, se la entrego al Padre Celestial y a Mamita Linda, por todos nosotros, por la salud de todos nosotros, de todo el pueblo venezolano, del mundo entero, y a la vez dándole las gracias, mil gracias, porque has resucitado nuevamente al Padre Joel. Bendito a la voz, tu Señor, que has puesto tu mano santa sobre el cuerpo del Padre. Y así esperamos que tanta gente necesita la ayuda, dásela, Señor, en estos momentos. Amén. Amén. Amén y Amén. Le decimos entonces, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle del año. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, Celestial Princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes más, Madre mía. Y danos tu santa bendición, que la recibimos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concedido. Que Dios me la bendiga y le conceda una feliz y bendecida noche, Señora Chiquinquira. Igualmente para todos ustedes. Amén. Igualmente a todos ustedes que están allí sintonizándonos. Y no se retiren, porque ya viene el tercer día de la novena a San José. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario.